Seguimos con la información, una mujer podría perder las piernas por las graves infecciones que padece. Sus familiares denuncian que no fue atendida a tiempo en el hospital, increíblemente porque no contaba con su DNI. Vea la historia. Nos abandonaron esta mala suerte. Así no puede ser, señorita. Eso es justo. Su vida se ha convertido en un calvario. Edith Vila pasó gran parte de su vida postrada en esta silla de ruedas, abandonada a su suerte, provocando que le salgan escaras y se infecte. Gran parte de la piel de sus muslos están necrosados. Los médicos no la atendieron por falta de su DNI. Tú llegaste a una posta médica. Llegué a una posta para que me vean el pie porque se me ha vincha un poco nomás. Pero no me quisieron recibir porque no tenía documento. La mañana del jueves llegó a casa de una de sus hermanas a pedirle ayuda, pues su infección ya no le permite caminar. Al bañarla se dieron con una terrible realidad. Le hemos encontrado gusanos toditito en su piel. Acá, todo roto, todo como parece cuartizado. Esto está cuartizado, cuartizado todo, señorita. Todo destrozado, mi hermanita. Llora con cada movimiento en su cama. No pueden trasladarla a un hospital por sus delicadas condiciones. Un médico de CISOL acudió al llamado de ayuda y reconoció su grave situación. Nosotros como especialistas la podemos tratar. Simplemente que el lugar adecuado para tratarlo es con hospitalización y con una intervención quirúrgica. Este es el lugar adecuado y la forma como tratarla. No es en la casa. De no hacerlo, podría perder ambas piernas, incluso la vida. La familia no tiene los medios para tramitar sus documentos y menos el dinero para cubrir costosas medicinas. Que no, que no haya ambulancias, que están copados. Y aparte, como ella extravió su DNA y se le cayó, igual que la tarjeta del seguro del CIS. No hemos comunicado también por eso. Dice que no, que no nos pueden ayudar. La salud de esta mujer va en contra del tiempo y la falta de un documento de identidad no puede convertirse en un obstáculo para salvarla.